de los dos entonces cuando ellos me la dan yo estoy haciendo el movimiento acá, no puedo perder el balón de vista me la dieron a a Daniela al fondo, allá ellos como delantero ¿qué hago acá? me cruzo, al segundo al primero al final está donde me tengo ¿entendieron? siempre en movimiento no me puedo quedar quieto siempre tengo que tener movilidad ¿ah? claro, ahí mientras él está tocando el balón con ellos dos pases al fondo, ustedes tienen que hacer el movimiento para definir ¿eh? le explico a a Sebastián y a Daniel ya sabe primero vamos a tirar los sechos rastreos en el lateral ¿está bien? conmigo controlo no pude pasar vuelvo y me apoyo otra vez atrás conmigo otra vez al fondo controlo hacia adelante ahí y rastrero por delante de la defensa no por arriba todavía por arriba todavía no por debajo suyo lateral cuando vayan a definir se tienen que cruzar ¿entendió? listo va dale y entonces y entonces A Sebas, tranquilo, la llevo y no tengo por donde entrar, va, la llevo, no tengo por donde entrar, me devuelvo, no tengo por donde entrar, no tengo por donde entrar, no tengo por donde entrar, se mueve, no se quede quieto, y rastrera, va, se cruza, eso es, muy bien, está fácil, todavía no estamos jugando por arriba, bien, bien Sebastián, y vuelvo a trotar, Klein, Muir, Cortés, devuelve, no voy a tener por donde hacer, no se envuelva, no aguantra, no manifesto, no voy a tener por donde entrar, a partir de ahorita, a partir de ahorita, voy a tener por donde entrar, me llega, a partir de ahorita, mientras entrar son desgasteis, ピan a tra Rachelle, Misin, Buffet, Ckeyss su частоtos, ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Va! ¡Puévase! ¡Astrera! 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 ¡Métala, pero métala! ¡No importa, métala! ¡Métala! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda que tenes que participar en la jugada! ¡Eso es! ¡Plastrera! ¡Muy bien! ¡Ataque el balón! ¡Vamos delantero! ¡Ahí no la puedo mirar! Ahí me tengo que tirar, vamos Vuelve trotando Vuelve trotando, vamos para allá Eso es, y voy saliendo, muy bien Eso es, muy bien, ahí tengo que atacar el balón Y vuelve trotando Vuelve trotando, va Muy bien, muy bien Muy bien Eso es, va, y voy saliendo Atento Sebastián Rastrera, como va, así Muy bien Ahí los delanteros tienen que atacar el balón